En el año 2015 se encontraron diversas problemáticas en el modelo de justicia para adolescentes. Entre ellos, se encontró ausencia de actualización de normatividad, se operaba con un reglamento del Consejo Tutelar para Menores publicado en 1996. De igual forma, existía ausencia de especialización de operadores. Faltaba formación inicial en el 37% de la plantilla del personal de seguridad. Además, había una falta de mantenimiento en las instalaciones. No existían instalaciones adecuadas para la atención en la etapa de investigación de carpetas de investigación en las que se encontraban vinculadas y vinculados adolescentes en conflicto con la ley. Específicamente, no había áreas de resguardo para adolescentes. En el 2017, ahora hay un cambio en la naturaleza jurídica, surgiendo como órgano desconcentrado de la Secretaría de Gobierno la Autoridad de Ejecución de Medidas del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes del Estado de Querétaro. Además, CIEMA obtuvo la certificación por la ACA para el periodo 2017-2020. Fue uno de los cinco primeros centros de internamiento para adolescentes en el país en obtener dicha certificación, acreditando tres años de cumplimiento con más de 131 estándares internacionales en materia de derechos humanos. Se construyó una sala de audiencias anexa al centro de internamiento para reducir el riesgo en el tiempo de traslado de las y los adolescentes y adultos jóvenes al juzgado especializado en justicia penal para adolescentes. Con el marco normativo actualizado y armonizado a la legislación actual, ahora se tiene un reglamento interno de la autoridad de ejecución, un reglamento de operación del centro de internamiento. Actualmente, el 100% del personal que tiene contacto con las y los adolescentes y generan planes individualizados está especializado en el Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes. Asimismo, el 100% del personal de seguridad cuenta con su certificado único policial actualizado. Tenemos vinculación simétrica con operadores tanto jurídicos como asistenciales a través de la plataforma denominada del Sistema Informático Único. Se diseñó y registró el estándar de competencias EC-1275 para la detección de necesidades de protección integral de personas adolescentes a las que se les atribuye una conducta tipificada por delito por la ley penal para activar operadores asistenciales. Con todo esto, se materializó la integralidad de la justicia penal para adolescentes a través de lograr la interacción sistémica de operadores jurídicos y asistenciales conforme a los principios de protección máxima integral para las y los adolescentes en conflicto con la ley.